De destacar que uno de los detenidos en Barcelona fue detenido por abusar sexualmente de sus hijos, en este caso un niño de 8 años y una niña de 13 años. Además de abusar sexualmente de ellos, grababa o realizaba fotografías de esos abusos y luego los compartía con otras personas. Una de las peculiaridades de esta investigación es que las personas que recibían esas fotografías eran cuatro mujeres, que es un hecho bastante inusual en este tipo de delitos, porque suelen ser cometidos por varones principalmente, y estas personas, estas mujeres con ellas mantenían una relación sentimental. De esta manera fantaseaba constantemente a través de las redes sociales con ellas, se contactaba a través de ellas, fantaseaba con mantener relaciones sexuales con ellas e introducía a sus hijos en esas prácticas sexuales. Por la investigación hemos tenido conocimiento de que no se han llegado a producir esos hechos, en base principalmente también a la actuación policial, puesto que esta persona iba dando pasos, pues primero compartiendo pornografía infantil, posteriormente abusando sexualmente de sus hijos y posteriormente quería introducirlos en esas prácticas sexuales, pero la actuación policial ha evitado que en el futuro pudiera darse esa circunstancia.